¿Eres linda o sexy? Test de personalidad. Es hora de averiguar si la gente te ve como un bizcocho dulce o una chica sexy. Tienes cuatro opciones para cada una de las 10 preguntas. Verás cuántos puntos obtienes por tu elección después de cada una. Súmalos y descubre más sobre ti misma. Número 1. ¿Cuál de las siguientes podría ser tu canción feliz? A. Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. B. Roar de Katy Perry. C. Paradise de Coldplay. D. Happy de Powerful Williams. A. 20 puntos. B. 40 puntos. C. 30 puntos. D. 10 puntos. Número 2. ¿Cómo reaccionas a un texto coqueto de un extraño? A. Nunca me envían nada de eso. B. Los elimino. Definitivamente. ¿Quién sabe quién es esta persona? C. Respondo y le pido al remitente que se presente. D. Me siento halagada, pero lo ignoro. Que hagan un mejor esfuerzo y envíen algunas flores. A. 10 puntos. B. 20 puntos. C. 40 puntos. D. 30 puntos. Número 3. ¿A dónde se dirigen tus ojos cuando conoces a un chico guapo? A. Sus ojos. Son la ventana del alma. B. Sus músculos. Me gusta un hombre que se ejercite. C. Su voz. Puedo enamorarme fácilmente de su voz. D. Sus expresiones faciales. Te dicen mucho. A. 10 puntos. B. 40 puntos. C. 20 puntos. D. 30 puntos. Número 4. ¿Qué es lo que nunca harías para gustarle a alguien? A. Ponerme un escote revelador cuando voy a donde sé que puedo encontrármelo a él. B. Ser la primera en tocar su mano. C. Enviarle un texto coqueto y anónimo. D. No haría ninguna de las anteriores. A. 20 puntos. B. 30 puntos. C. 40 puntos. D. 10 puntos. Número 5. ¿Cuál es tu estilo de conducción? A. Realmente no me gusta conducir. Uso el transporte público. B. Cuidadosamente, 100% según el manual. C. Conduzco para impresionar y de vez en cuando hago algunas maniobras peligrosas. D. Me gusta acelerar. Me da poder y confianza. A. 20 puntos. B. 10 puntos. C. 30 puntos. D. 40 puntos. Número 6. Describe tu ideal de viernes por la noche. A. Noche de películas con mis amigos. B. Exploración de bares. C. Un momento tranquilo en casa. D. Sudar en el gimnasio. Número 7. Elige una fruta. A. Plátano. B. Manzana. C. Fresa. D. Naranja. Número 8. Elige un postre. A. Cupcakes. B. Gelatina. C. Pastel de manzana. D. Malvaviscos. A. 20 puntos. B. 40 puntos. C. 10 puntos. D. 30 puntos. Número 9. ¿Qué haces cuando sientes que necesitas un cambio en tu vida? A. Tirar un montón de cosas viejas. B. Hacerme un tatuaje para conmemorar el momento y comenzar un nuevo capítulo. C. Cambiar mi especialidad o conseguir un nuevo trabajo. Es todo o nada. D. Enamorarme de alguien o algo nuevo y dedicar toda mi energía a él. A. 20 puntos. B. 30 puntos. C. 40 puntos. D. 10 puntos. Número 10. ¿Crees en el amor a primera vista? A. Sí. Y es el que estoy esperando. B. Amor no. Pasión sí. C. El amor no es algo espontáneo. Es un trabajo duro. D. En realidad no, pero me gusta hacer que otros crean que sí. A. 20 puntos. B. 30 puntos. C. 10 puntos. D. 40 puntos. Si sacaste entre 100 y 170 puntos, eres un pan de Dios. Eres inteligente y sabes exactamente lo que es correcto para ti. Te preocupas mucho por tu futuro y te das cuenta de que las palabras y las acciones estúpidas pueden afectarlo de la manera más negativa. Es por eso que siempre lo piensas dos veces antes de hacer o decir algo y asumes la plena responsabilidad de tus decisiones. Prefieres el estilo clásico y tus conjuntos están perfectamente equilibrados. Si tu puntuación final es entre 180 y 250 puntos, eres realmente linda. Eres agradable, dulce y cariñosa. No te gusta llamar demasiado la atención sobre ti misma, por lo que nunca te vistes ni actúas de manera provocativa. Y por supuesto, nunca rompes las reglas. Crees en el verdadero amor que se vive una sola vez en la vida y definitivamente lo estás esperando, en caso de que aún no lo hayas encontrado. ¿Octuviste de 260 a 320 puntos? Si es así, puedes orgullosamente llamarte diva. Tienes mucho estilo y tu personalidad brilla más que cualquier diamante. Siempre lo haces a tu manera y no permites que nadie cambie tu opinión o que te afecte. Eres muy popular y tus amigos a menudo te piden consejo cuando se trata de estilo o relaciones. ¡Sigue brillando, cariño! Si obtuviste de 330 a 400 puntos, eres una bomba sexy. Cuando entras en una habitación, que alguien mejor llame a los bomberos porque echas humo, cariño. Bueno, eso podría ser una exageración, pero te gusta jugar con fuego y eres una verdadera tomadora de riesgos. Siempre obtienes lo que quieres y estás lista para luchar por lo que amas. Te vistes para impresionar y nunca te intimidas en público. Sabes que puedes hacer que alguien se enamore fácilmente de ti, así que usa este talento sabiamente. Entonces, ¿eres sexy o linda? ¿Estás de acuerdo con tu resultado?